...a cambiar de tema, a mí me han contado que a usted le gusta bañarse en las cascadas como Doña Bella, que está en todo su esplendor y toda la naturaleza. Gracias por la Doña Bella. ¡Oh, hágame el favor! Así me decían antes, eres Doña Bella. ¿Ah, sí? Solo me faltaba el caballo para salir a pasear en las noches. Nada más. Pero ahora sí se puede bañar toditititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Para disfrutarlo en familia. ¿Quieres conocerlo? Pues a continuación aquí en nuestra nota intercultural. Veamos. Un lugar encantado lleno de una gran biodiversidad y cerca de Cantón Quito es la parroquia Pacto. Las principales actividades económicas de su población son la ganadería, agricultura y la pesca. Unos 15 minutos antes de llegar al parque central se encuentra la cascada Gallo de la Peña que tiene una gran historia. En la pared que está al frente anidaban los gallos de la peña. Entonces ellos ahí ponían su... o sea, de ahí donde estaban, formaban su polluelo. La primera parada es un pequeño lugar para realizar actividades en familia, natación, pesca deportiva y campamentos. Por un sendero donde se puede observar el río Chirapi y sus aguas cristalinas, es el camino para llegar a la cascada. Es muy bonito, o sea, verdaderamente un sitio exclusivamente para un turismo de muy alto nivel a nivel nacional. Esta cascada tiene una altura de aproximadamente 15 metros. La creencia es que su agua es curativa, por lo que se convierte en uno de los sitios más visitados de la parroquia. Bueno, acá la parroquia de Pacto viene porque aquí tenemos la cascada donde viene la gente a hacerse golpear, ¿no? O sea, no necesita de un hidromasaje que le eche mano, sino es solo con el golpe del agua. Pero también es un lugar que acoge a propios y extraños. Pasar un momento en familia, disfrutar de las propiedades del agua en un lugar que a su alrededor es lleno de naturaleza, propicio para quienes buscan alejarse de la transitada ciudad. Sí, un día para relajarse, salir un rato de la oficina, estar tranquilos. Le digo, paisajes inolvidables de que verdaderamente rincones de que aquí la parroquia tiene escondido y netamente Ecuador tiene muy buenos paisajes. Luego de conocer la cascada, puede visitar el Parque Central, una parroquia que estuvo habitada por los yumbos y está ubicada en el extremo noroccidental del distrito metropolitano de Quito, por la vía Calacalí-La Independencia. Informo, Priscila Cadena. ¡Gracias! ¡Gracias!